¡Epa! ¿Cómo será? ¡No lo sé! Que baila y cumpla, que mueva el bote y la cintura, también lo sé. Que baila y cumpla, que mueva el bote y la cintura, también lo sé. ¡Epa, que bajamos! ¡Rimo! ¡Muy bien! ¡Grabá! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una petroja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chamada, será ganosa? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será venosa? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será un taquita, será rodosa? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el norte Y la cintura también lo sí es Que baile cumbia, que mueva el norte Y la cintura también lo sí es Así, 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 así Que baile cumbia, que mueva el norte